hola a todos bienvenidos a mi canal un día más el día de hoy os tengo un vídeo tutorial sobre las brochas como sabéis hay un montón de variedad de brochas de maquillaje pero pues una para una misma obviamente yo soy maquilladora y tengo mucha variedad pero para una misma necesitáis las básicas no vais a tener una tienda se fuera en vuestra casa a ver si me entendéis bueno para la base para la base a mí me encantan este tipo de brochas así creo que se llaman así planas a la hora de aplicar hacemos así nunca arrastréis porque si no levantas el producto y no se ve bien así que así es lo mismo como si usaras una beauty blender a toquecitos pero con la brochita entonces estas así me encantan me gustan mucho más que las planetas sabes que hay brochas planas también para aplicar las bases del pincel esta qué pasa que te puede quedar la base si el producto como la pincelada y marcada y en cambio con esta se difumina mucho mejor bueno eso es personal lo que yo pienso yo me quedo con esta si tuviera que escoger entre estas dos está vale bueno después esta planita la puedes usar también para corrector perdón nos dije cuál era esta esta es de bar en minerales lo voy a dejar todo en la cajita de información y esta de mac es la número 1 08 creo es plana puedes escoger entre estas dos después para el polvo en todo el rostro me gusta la de mac la 135 una brocha importante puede puedes usarla para varias cosas por ejemplo esta vez que es así de pelo largo así como abierta entonces la puedes usar para aplicar el polvo ok y también para el contorno mira ayuda muy bien a difuminar pero primeramente es para polvo en toda la cara usaríamos esta después ya para contornear el rostro yo me iría para la de mac esta de aquí abajo os dejo toda la información en los números porque las usó tanto que casi no sé en el número y está creo que es la 109 bueno está así me gusta porque porque mira me ayuda muy bien a marcar a marcar el contorno en cambio esta después agarro y me ayuda a difuminar entonces este combo no me puede faltar a mí muy bien después para la zona del corrector acordaros que el corrector siempre hay que sellarlo con polvo me gusta usar y esta es una de las económicas de el blush realmente es para rubor pero a mí me encanta para esta zona de aquí para el rubor mira para el rubor para el rubor os quería mostrar una brocha donde esta es esta de mac pero a mí personalmente no me gusta porque para el rubor me gustan un poco que sean un poco más más largo más como lo explico más amplia para que me agarre más el fóbulo se extienda se difumine mucho mejor entonces me gusta esta de Inglot la 27TG esta realmente la voy a usar también de base en toda la cara como os dije una brocha es para varias cosas la voy a usar para varias funciones así que pero esta a mí me gusta para rubor ¿ok? y bueno esta no me gusta tanto para rubor me gustaría más como para contornear sigo con el rostro ¿sabes estas formas en forma de abanico? mira que bonita esta esta es de Makeup Factory esta la compré en Colombia de rebajas me encanta me encantó el modelo y la calidad no se le cae el pelo mira para el highlight y también para contornear como ves yo os doy varias opciones es que una brocha la puedes usar para varias cosas me repito pero es que es así ok bueno estas serían del rostro ahora bien si yo estas son las que os he compartido ¿vale? mira todas estas si yo tuviera que escoger algunas de estas porque algunas nos podéis permitir tener todas estas brochas yo escogería esta de MAC la del polvo que me va a servir para aplicar el polvo y contornear el rostro me quedaría con la de la base tac 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 me quedaría con la de ELF para sellar el polvo de la zona del corrector cual más cual más y me quedaría también con es que mira realmente con estas cuatro estáis listas para la cara polvo 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 contorno e iluminador esta la puedes usar para tres cosas esta de aquí para la base ¿vale? esta de aquí la planita el pincel para aplicar el corrector y la de ELF para el corrector aquí también la podéis usar para el rubor así que bueno ya con estas cuatro estás listas y ya pasamos ahora a los ojos para los ojos mira tenéis varias opciones miles de opciones que hay tantas brochas tantos productos dios mío pero claro tenemos que ser ir a lo que queremos concretamente mira a mí la que no me puede faltar muchas lo sabéis es la 217 de MAC esta brocha ayuda a difuminar muy bien el área de la cuenca aquí en el medio esta chicas si podéis invertir en buenas brochas al final mira es una buena inversión porque tendréis brochas para por años no se les cae el pelo y vale la pena vale la pena si podéis invertir bueno 217 de MAC para la la de sigma a mí me gusta la E30 es como más más pequeñita para esta zona de debajo de las pestañitas del zig zag yo me aplico aquí la sombra con esta me encanta y también puedes marcar la cuenca muy bien para para más precisión no porque no siempre quieres que la sombra en todo el párpado entonces esta es más precisa entonces estas dos súper después también debes tener una para aplicar la sombra es básica esta es la E55 de sigma me encanta también entonces con esto yo aplico la sombra en todo el párpado o en el arco de la ceja esta también la debes tener otra que debes tener es una pequeñita así bien pequeñita para que para poder llegar a las esquinas a veces necesitamos aplicar en una zona en concreto como iluminar y tal entonces no voy a ir con esta grande imagínate todo el iluminador ahí no una pequeñita que me ayuda a concretamente a ponerlo ahí sí una pequeñita debes tener otra más debes tener bueno esta la 266 de MAC esta es para las cejas ok para maquillar las cejas pero también la puedes usar para delinear el ojo abajo arriba ya sabéis varias cosas puedes usar las brochas no te puede faltar esta es la 195 de MAC es una brocha sintética para aplicar tanto corrector como para limpiar alrededor de la ceja abajo y arriba así que esta la debes tener y bueno estas serían las básicas básicas yo creo una dos tres cuatro cinco seis brochas tampoco es tanto en eso si puedes invertir bueno después ya hay muchísimas más por ejemplo claro a mí no me puede faltar por ejemplo la de delinear con eyeliner gel esta de punta fina 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 que con esta yo me ayudo a aplicar mis pestañas con mi uña y mi brochita esta sí esta no me puede faltar esta es la E05 de Sigma me encanta esta brocha entonces bueno esta para gel es súper y también de Sigma no me puede faltar a mí la E40 mira esta tiene el pelo como más largo más alargado y más grande entonces cuando ya mi ojo está listo me gusta usar esta para que todas las sombras se pierdan entre sí y no quede nada marcado pero bueno estas dos son opcionales estas sí son las que debes tener las seis que debes tener yo creo que ya está eso sería lo básico así que yo creo que con diez brochitas vuestro clip de brochas está listo yo obviamente tengo muchísimas pero no os lo voy a mostrar todas porque este vídeo duraría tres horas y creo que nadie lo vería así que no lo voy a hacer bueno para las que no puedan invertir en brochas como son la marca de MAC, Sigma, Make Up For Ever yo sé que son brochas costosas ¿vale? no todo el mundo se lo puede permitir así que tenéis otras opciones hoy en día en el mercado puedes encontrar fácilmente en cualquier súper la marca de Real Techniques que es esta de aquí la verdad son muy buenas brochas yo las tengo también y no se le cae el pelo lo digo no se le cae el pelo difuminan muy bien así que es una buena inversión son muy económicas muy económicas ¿cuánto te cuestan? ¿5 dólares? ¿6? una brocha o sea eso es súper y la otra marca es la de ELF ¿conocéis ELF? creo que sí ELF esta de aquí ELF es aún mucho más económica como son de 2-3 dólares muy económica en cualquier farmacia o súper también la encontráis en lo que respecta a las brochas de los ojos no me gustan tanto pero lo que es el rostro me gusta ah por cierto de cómo se olaban las brochas esto lo haré en un próximo vídeo más extenso para que lo veáis detalladamente ok y hasta aquí el vídeo de hoy de las brochas espero que hayáis aprendido algo nuevo si vosotras tenéis algunos comentarios o consejos que darme de nuevas brochas y tal podéis dejármelo por aquí abajito yo con mucho gusto leo todos los comentarios y nada os veo la próxima semana os quiero mucho besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!